Muy buenas a todos chavales, muy buenas, se me escucha verdad, se me escucha perfectamente, perfecto Crisis Core, Final Fantasy VII Reunion, el juego que ya he streameado pues en un par de ocasiones Y a lo tonto, a lo tonto, como veis en la esquina de... Ahí, espérate, la esquina de ahí, a la de... A ver, yo estoy señalando a la derecha, pero como estoy en modo espejo con la cam, esto es a la izquierda En la esquina inferior izquierda de la pantalla podéis ver un 96%, esto no es la historia, ¿vale? Estos son solo misiones secundarias, es decir, yo cuando llegue al 100% aquí, que no sé si podré Porque se supone que hay un boss secreto y un montón de cosas ahí que quizá me ralenticen un poco en el avance No implica que me haya pasado el juego o que haya completado el juego al 100%, aún me falta la historia, ¿vale? Pero vamos allá, chicos, porque estamos en misiones ya que empiezan a ser un poco más complicadas, más largas Los bichos meten más, o yo les hago menos daño Hay bastantes factores A ver ¿Por qué me hacéis esto? ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Credita! ¡Vamos! Lo malo lo que me gustaría conseguir más temple de la espada Lo malo es que a mi me gustaría conseguir más temple de la espada Porque eso para ti tienes que hacer una especie de ataques y habilidades concretas Y me da a mi que no voy a poder porque es que me meten bastante los bichos, ahora lo comprobamos Si lo exijais ahora justo encima de mi cabeza, cuando estemos en combate, va a poner el temple de la espada mortal, y te pone un porcentaje Activate el modo de combatir. ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡Te he tomado demasiado! ¡Wow! ¡Esto no es bueno! ¡No os dejo siempre a las cinemáticas hasta que la vaya viendo y tal! ¡Esto es el trabajo de Terc! ¡Muy bien, ¿verdad? ¡A ver si puedo! ¡Vamos! ¡Puedo hacerlo, Zap! ¡Puedo dejar los vídeos, pero ese sí me ha ayudado! Bueno, le meto mucho, pero le baja un poquito la vida. ¡Venga, os dejo! ¡Hey, Bruno! ¡Oh! ¡Hey! ¡Hace mucho tiempo de ver! ¿Es tu madre? ¿Es tu madre? ¿Es tu madre? ¡Sí, es! ¡No sé si es! ¡No sé si es un fallo traducido en español! ¡No sé si es un fallo traducido en español! ¡Si es un fallo lo que le dice en inglés y que en japonés sí que dice madre en vez de abuelo! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Es un fallo! ¡Es un fallo! ¡Es un fallo! ¡Vamos! ¡Es suficiente! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Lo he podido matar! ¡Aquí está! Aquí está otro cofre, perfecto. Ya llevo cuatro de sitio, va bien. Oh, ahí hay uno. ¿Puedo pasar por aquí entonces? En plan rodeando sin saltar el combate. Sin que salte. Espero que sí. Porque si salta el combate me va a joder bastante porque... Perfecto. Porque estoy consiguiendo todos los cofres en todas las misiones. Y ahora que de repente me saltea uno al final, me va a joder. Me jodería, ¿eh? Voy a ir un poco rápido. No quiero tampoco... Ah, muestra a estos amigos. Vale, no. He sido rápido. ¿Qué tal? ¡Claro ahora! ¡Vamos! 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 Una cosa que nunca he usado, elixir, me da todo, eso es, me da todo, eso es, me da todo, eso es, me da todo tan sencillito. Eh, 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 ¿cómo me están matando? ¿Qué? Me voy a dejar matar porque tengo la cosa esta que me reviven, tipo... Pues... Bueno, es Fenix, ¿no? Pero me voy a dejar matar porque cuando te matan te deja reiniciar el combate desde antes, desde el principio del combate, entonces... Me mata por una tontería y no quiero perder el efecto de la pluma de Fenix. Entonces, reanudamos misión, reanudamos desde el principio, y ahora me debería dejar... Joder, no me mates ahora otra vez, que si no, no tiene sentido lo que he hecho, por favor. Ah, quiero usar el elixir otra vez, espera que claro. ¿Por qué no puedo usar la panacea? Ah, no, quiero usar el elixir, no la panacea. A ver, es que no me entero, no sé ni lo que hago. A ver, atácame, a ver, va a recuperar. Cuando estás en la guardia esta y te hacen un ataque al bloquearlo, te sube el templo de la espada. Y luego, cuando tú matas enemigos... Ya no me deja con estos ataques, pero cuando... Porque antes me dejaba con la habilidad. También me contaba, pero ahora solo me cuenta cuando lo hago así, ataques, digamos, básicos. Y luego, cuando esto se va a destruir. Esto lo hará. ¡Vamos a querer! ¡Vamos a querer esto! ¡Te has llevado a bajar, si no, no, no! ¡Por ahora! ¡Esto se va a destruir! ¡Vamos! 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 ¡Oh, no, no! ¡Vamos! ¡Aquí atrás! ¡No he investigado! ¡No he investigado! ¡No he investigado! ¡Debería haber dos cofres aquí! ¡En serio! ¡Activando el modo de combate! ¡Oh, no, estoy retrocediendo! ¡No, estoy yendo para otro lado! ¡Aquí atrás! 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 ¡Esto va a partir de esta! ¡Esto va a destruir! ¡Aquí atrás! ¡Aquí atrás! ¡Eso va! ¡Woo-eros va! ¿Vónos? Voy a huir de ese combate. Así también os enseño cómo se huye el combate. Básicamente hay que correr contra la pared. Mira, este pone huir. Y cuando se llena el circulito, huye. Ahí está, huido. Aquí solo hay uno, ¿eh? Algo estamos haciendo mal. Algo me he saltado. Aquí solo hay un cofre. Algo he hecho mal. Aquí no hay nada. ¿Y aquí? Ahí no sé. Es casi de donde vengo, pero no exactamente de donde vengo. Puede ser que me haya saltado algo ahí. Sin querer, queriendo. Aquí vamos. Voy a romper esto. Completo resolvido. ¡Ok! Activa el combate. ¡Esto va a hacer! ¡Esto va! ¡Ahora ahora! Pero bueno, chavales, ya que aquí hablamos un poco de todo, ¿qué me contáis? ¿Habéis visto? Sí, aquí me faltaba ir. Que la gente especula que como Nintendo ha confirmado... Nintendo ha confirmado que va a asistir a la Gamescom este año y no va desde 2019, según me parece. La gente especula que es que Nintendo tiene cositas que presentar importantes. AK consola nueva o AK juegos que no seamos nada, obviamente, porque básicamente después de Steelers of the Kingdom solo está Pikmin confirmado. Bueno, de Nintendo. Hay muchos más juegos confirmados para este año. Esa afirmación da error. Mucha gente dice, no, es que este año no van a salir juegos. Que solo sacan el Zelda y ya ni nada más. Vamos a ver, perdona. El Pikmin por parte de Nintendo. Y luego hay otros juegos, como por ejemplo Ghost Trick Detective Fantasma que sale el 30 de junio en todas las plataformas a 29,99€ y en castellano. Pero al margen de eso está Decapolis, se supone que sale este año. Creo que el Fantasy Life está confirmado también para este año, no estoy seguro de eso. También está el Mystery Detective Archives Raincoat, el juego del creador de Danganronpa que también sale el 30 de junio y que también llega en castellano y en físico. Y con una edición muy tocha y muy bonita aquí en España. Hay cosillas que sí, que no es un Mario, que no es un Pokémon. Bueno, en el Pokémon están confirmados los dos DLCs, las dos partes de la expansión. También creo que está confirmado el juego este de Disney, que es como el Rhyme of Legends, el Disney Mickey Illusion o algo así, no sé, no sé cómo se llamaba. O sea, para este año hay cosillas aún, que aún no han llegado y que tienen que llegar este año. Se especula también que, pues, una remasterización de Metroid Prime 2 y Metroid Prime 3, de cara a preparar Metroid Prime 4 y todas esas cosas. Ah, yo no tengo PH, vale. Pero, claro. Aún no se sabe. A ver, vamos a ponernos el muro aquí. Acometida, perfecto. Aún no hay bastantes cosillas, seguramente. 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 Quizá también... Aunque no sé yo hasta qué punto sacarían tanto Zelda en un año, que... Uh, subí de nivel perfecto. Pero... ¡Holi! Pero también deberían llegar en algún momento. Lo más probable es Wind Waker y Twilight Princess. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. ¡Haz perdido mi spam de Ghost Trick de The Dead Phantom! Aquí estábamos hablando de que... ¡Haz perdido! Nintendo ha confirmado que va a ir a la Gamescom. Que es en agosto. ¡Oh, sí! Y llevan sin ir desde 2019. Entonces la gente especula que si hacen esto es porque tienen cosas que llevar allí. Cosas que no sabemos. Y también se especula pues que puede ser un buen momento para presentar o enseñar. O que la gente pruebe lo que sería la nueva consola. La pro, la... La pro, la... La sucesora o lo que sea. Entonces... Estábamos hablando un poco de que se tiene la idea. Que se comenta mucho sobre todo en Twitter y demás. El comentario típico de... ¡Buah! Es que Nintendo después de Zelda no tiene nada. Bueno, Zelda y Pikmin, ¿no? Que son como los únicos títulos confirmados para 2023 de Nintendo. Pero es que al margen de eso decía... A ver... Nintendo no ha confirmado más juegos para este año. Pero sí que tiene bastantes juegos que van a llegar a lo largo del año. Después de esta primera mitad del año. Y dije... El 30 de junio Ghost Trick, Detective Fantasma, 1999 en castellano. En todas las plataformas. Pero luego, claro... También está el... Claro, si van es porque van a anunciar algo tocho. Pero también está el Raincoat. El Mystery Detective Archives. De Capolis. Se supone que sale este año también. Que lo miré, de hecho, ayer o esta mañana en Live Shop. Tenía curiosidad. No, lo miré ayer. Cuando te dije lo de los descuentos del FNAC. Estaba mirando si... Si salía este año. Y ver si podía reservarlo. Pero no me dejó. Ehm... ¿Qué más? Ehm... El juego este de Disney. Que tenía bastante buena pinta. Que era de... Como un Rayman Legends. Pero con Mickey, Goofy y Donald. Que da el Disney... Mickey... Illusion... No sé qué. Island... Illusion... No sé. Sabéis qué juego digo. También llega este año en teoría. El Fantasy Life creo que también llega este año. No estoy seguro, pero creo que también. Hay cosillas. Hay por ahí otros juegos que ahora no recuerdo. Pero que sí que me sonaba que estaban conformados para este año. Y de los que no sabemos nada. Aparte de... Rumores. Que decía. Rumores por ejemplo. Que es justo cuando has llegado. Rumores como Metroid Prime 2. Metroid Prime 3. El también remasterizado para Nintendo Switch. O... El Twilight Princess. Y el Wind Waker. Pero claro. No sé yo hasta qué punto Nintendo coge y te saca... Tres celdas en un año. Aunque sean ports. No. No te toques, eh. A ver. No. No. Ay. A ver si cero quejas lo hiciesen. Y tu y mucha gente. yo el primero que no sé que he hecho con el micro removido wing waker a mí me encanta y lo descubrí muy tarde lo jugué en wii u por primera vez y toilet princess pues es de mi celda favorito sinceramente pero hasta qué punto pueden hacer eso quiero decir sería un poco locura una locura bienvenida pero yo yo si fuese nintendo y este año saco claro si este año yo soy nintendo y este año saco el tears of the kingdom lo que queda de año lo dejo tranquilo sin celdas y año que viene te saco el wing waker y tal plan para rellenar sabes y este año por sacar cosas distintas pero no sé no no soy nintendo y lo mismo yo es que no sabría cómo justificarlo sinceramente pero lo mismo dice oye vamos a estar x años sin sacar un celda porque después de tears of the kingdom no no podemos no podemos superarlo así a corto plazo así que vamos a sacar ya recopilatorios para que os quedéis tranquilos un ratito mientras nosotros hacemos el siguiente celda que saldrá pues yo que sé en 2030 pero claro no sé yo hasta qué punto harían algo así sé que por ejemplo con wing waker sí que fue así fue de cara a un huma y dijo mira cuando estamos trabajando en el celda wii u y vamos a tardar más de lo que pensábamos hemos estado experimentando en hd con juegos antiguos y vamos a sacar el wing waker lo dijo así en una directa más o menos no con esas palabras textuales pero sí dijo básicamente en plan de mientras esperáis el celda de wii u que va a llegar un poco más tarde se esperaba que llegase tipo en un año o así y al final llegó no sé cuatro años más tarde jugáis a win waker porque tienes tanta vida muchacho te puedo hacer un arte más me dejas que tarda mucho cargar esto Uh, lo he podido hacer, perfecto Se va a sacar a un millsave No, 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 no Realmente digo, también se pueden sacar de la manga un... ¿Cómo se llama eso? El Triforce Heroes, eh El Triforce Heroes Está bastante guay según parece Yo solo probé la demo Porque no tenía amigos que solo comprasen para jugar Bueno, sí, pero creo que no tenía online O algo así Y se lo comproba gente aquí de NXN Y yo no iba a jugar en plan Con ellos en persona Nunca Pero... No sé Lo mismo se sacan uno de esos Que podría, eh O un remase del Triforce Heroes este Ah, tienes el Triforce Heroes, pero no Oh, he subido de nivel Perfecto, 88 ya Espérate, me he saltado Vale, no, no me he saltado Me he saltado algo Pero no me afecta porque puedo volver luego Porque tengo que volver luego, mejor dicho Para ir a donde... El final de la misión, vale A no ser... Que ya viniese yo de atrás ¿De dónde vengo yo? Sí, voy a venir de aquí Sí, vengo de aquí Efectivamente, no he saltado nada Ahora voy a castear otra vez a los enemigos No, perfecto Entonces puedo tirar para el fondo aquí Vale, esto me los cargo fácil A ver cuando me matan de una hostia o algo así ¡Escuchadlo! ¡Escuchadlo! ¡No he saltado! ¡Bienvenido! ¡Oye, sí! ¡Escuchadlo! ¡Oh, sí! Resolvido completo. Activate el modo de combate. ¡Aquí vamos! Es que meten mucho. Le giras tú un poco. Miran que es perfecto poder... Arrasar. ¡Uf! Me revientan. Espérate. Es que a la le quito un poquísimo. Ya me quedo sin peache. Ya, ya, ya. Por favor, hasta allá. No, no me toques. Son pesados, eh. Un minuto. Un minuto. Un minuto. ¡Aquí vamos! Te he tomado un peache. ¡Oh, no, no! ¡No, no! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Esto va a durar! ¡¿Qué tal esto?! ¡Esto es suficiente! ¡Aquí vamos! Tengo lo de la pluma fénix, pero no lo quiero gastar. Bueno, venga, va. Lo gastamos. A ver, espérate que se me está cortando supuestamente la batería del portátil, pero eso es mentira. Se han chufado. Vale, sí. He movido el cable con el pie. Perfecto. ¿Cómo que 700? ¿Cómo te puedo quitar tan poco? Si estoy chetadísimo. ¿Qué si le quito esto? Que es un bicho... Basura. Cuando llegue el boss secreto... No voy a hacer nada. Inmunidad física. Venga, a ver, le doy una. Vamos para allá. Va, va, va bien, va bien. Ahí está. Perfecto. Hemos podido al final. Vale, como decía, aproximadamente yo creo que me quedan unas 11... Me quedaban unas 11 misiones del juego. Es decir, llevo 2. Ahora me tiene que quedar unas 9. Voy a ir guardando. Tienda secreta, perfecto. Me mola desbloquear tiendas, eh. Y creo que me quedan una o dos para desbloquear nada más. Vale. A ver, que... 97% ya, eh. Ojo. Hemos avanzado en media hora un 1%. A ver si las siguientes misiones son más fáciles. O hay menos cofres... Menos cofres. 9 cofres. Toma ya. Creo que es la misión con más cofres que he estado hasta ahora. ¿Y el mapa? Pequeñísimo, como podéis ver, eh. Activando el combate. Activando el combate. Ah, esto me lo cargo fácil, eh. Espera, ¿le acabo de quitar 99.000 y no lo he matado? Sí. Aquí esos enemigos son tochitos, eh. Eh... Tengo miedo. ¿Y se pone escudo encima? ¡Oh no, no! Venga, ya. Y bloqueas magia. O sea, bloqueas magia no bloqueas daño. Joder, madre mía. Se bloquea un montón, eh. A ver si, recupera vida. Venga, a ver. Me drena. Resolvido. Todo bien. A ver, ahí no había nada. Volvemos aquí. Para bingo. A ver. Mierda. Tengo que ver. No, no. Ah, es que... Ese bloquea magia. O sea, uno bloquea... Soy psico, el otro bloquea magia. Venga, ya. Y que más... Mierda. Lo que más bloquea... Lo que más bloquea... Lo que más bloquea lo físico. Claro, no menos. Venga, va. Si me dejan hacerle la artema... Ahí está. Eso mete bastante. Ah, que este no. Se está poniendo un poquito complicado el... No, 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 no. Acabo de salir de un combate, por favor. Esto se va a hacer. Están llevando a la caja. Aquí vamos. Es el final. Esto se va a hacer. Por ahora. Resultado. Están llevando a la caja. Están llevando a la caja. Este va a hacer. Vale, va bien, va bien, va bien Resultado completo A ver, me dejas No, ya no genera más, vale Si que puedo en 999, pero tiene que ser con Con 2, vale Es el máximo de vida que me pueden subir Con los Estos, vale, ahora Vamos a ver que más tengo por aquí Artema, ESP No se para que me sirve, pero si me puede subir Mejor que mejor A ver 13, perfecto ¿Puedo ciclarme? Me ciclo Perfecto Venga, que más La interesa No, yo ya no la tengo ni de coña A ver No, es que me pide 100 mil y pico Bueno, de momento nos quedamos así Aquí hay un cofre, perfecto Era lo que buscábamos No nos faltan 7 Ahí son enemigos Entonces si volvemos para abajo Y continuamos explorando Aquí, vale ¿Aquí hay algún cofre? Sí, aquí hay uno Uh, no, uno de estos no No sé para qué sirve el ESP, pero me da la sensación de cara me tomo más También puede ser que sean otros enemigos de estos Estos Y por eso Se les meta más Te he tomado un pego ¿Qué tal esto? ¡Eso es suficiente! ¡Puede! ¡Esto va a estirar! ¡No puedo dejar que se quede! ¡Oh, sí! Que no sepa que sirve el ESP Espíritu Pues será para la defensa mágica, quizá A ver, nos lleva a meterme por aquí Aquí hay bien un cofre Eh, ahí atrás hay otro, ¿ves? Esto engaña, eh Aquí siempre hay que mirar bien En los recovecos y todo eso Venga, mis amigos Primero silenciarles Esto es como cuando te meten en un grupo de WhatsApp Primero silenciarlos Y luego ya va a cesionar ¡Acapa! Esperamos Pronto Ahí está Resolvido completo. ¡Lo he conseguido! ¡Oh sí! ¡No pongáis defensa ni nada! Ni protección ni polla. Y ahora yo hago lo mismo. Ya solo por curiosidad y por no dejarme nada. Vale. Ahí no hay nada. Perfecto. Que sigan por aquí investigando. Vale, solo faltan cuatro cofres. Ahí hay dos creo he visto. Ay que me da hipo. No soy un pet chaval. ¿Sabéis esa? Me ha dado tiempo a ponerse ese. Bueno, pero para esto no lo afecta creo. Bueno, lo de no soy un pet es que había un estudio que salió por ahí. Que decía que el hipo era contra acciones involuntarias, tal, todo ese rollo, ¿no? Pero creadas a partir de un reflejo primitivo de cuando éramos peces. Vale, y entonces básicamente que te da hipo porque como que tu... Cuerpo intenta respirar fuera del agua cuando en teoría no puede, pero sí que puede. O sea, era movida así, ¿no? Y entonces básicamente decían que para quitar el hipo lo que tienes que hacer es demostrarte, recordarte mejor dicho, que tu cuerpo se está rayando y que no eres un pez. Entonces básicamente cada vez que yo tengo hipo digo en voz alta. No soy un pez. Y funciona. De hecho lo habéis visto ahora mismo y a mí ya se me ha quitado el hipo. Estoy quedando sin cosas, a ver. Ya que estoy forrado, es que me da igual. Y esto es baratito. Y esto es un pez. Vale, me falta un cofre. Pero no puede ser. Sí, he pasado por aquí. Ah, míralo. Vale, sí. Aquí está el cofre, me falta. Perfecto. Sí, está el cofre. Perfecto. A ver. Si, quedo perfecto Ahí bajan, no me hazo la vida Voy ahora Resolvido completo ¡Oh, sí! Activando el modo de combate Estos cabrones Vale, pero no pasa nada porque... Dejadme un poquito en paz ¿Qué tal esto? Esto lo hará ¡Ahora! Esto lo hará Tengo un ph, vale Mierda no Resolvido ¡Ah! ¿Viste? ¡Te he tomado un poco! ¡Mierda! Resolvido completo Deberían quedarnos ocho misiones, eh Tiene secreta Uh, ahora vamos a ver que nos vende A ver, vamos a guardar Y ahora... Tiendas Puede ser la última ya, eh Que no haya más tiendas Esto lo tengo, esto lo tengo... Apocalipsis, ¿qué es esto? Ah, vale Ah, vale Eh... No se consumen PM ni PH Esto, ojo Pero claro, me faltan... Me faltan unas cuantas millones O sea, un millón de guildes A ver, vamos a ver que puedo vender, eh No, de esto puedo vender dos De esto puedo vender tres Puedo vender tres también O sea, quedarnos siempre con un objeto, ¿no? O vaya a ser que por lo que sea lo necesite Me dará para un millón ¡Ojo! Ojo, que lo mismo me puedo comprar esta mierda, eh Veinte, flipa Ojo, que tengo ya... Más de medio millón Ojo, que tengo ya... Más de medio millón Ojo, que tengo ya... bastante factible. Y mira que perdí mazo de pasta porque me puse un hechizo, una habilidad que se llama lanzamonedas y que literalmente atacabas con dinero. Y yo pensé que atacabas con cierta cantidad fija siempre, pero no. Es como que tiras a chorrón casi todo lo que tienes y me quedé a cero prácticamente una vez. Está hechísimo. Está hechísimo. Ojo. Tenemos el millón, chavales. Venga, pero ya que estamos aquí vamos a seguir vendiendo. Porque tampoco me quiero quedar a cero, ¿sabes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y entonces yo ahora lo cambio con el... Este. ¿Me interesa más 21? ¿Me sirve? Yo creo que sí, eh. ¿Me interesa más? 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 No. ¿Vale? ¿Vale? Renta, renta. Se me escucha así. Cuatro cofres... Activa el modo de combate. ¡Vamos! El Tentáculo muerto. Creo que no haga el Tentáculo muerte. Hay unos perros que te meten un hecho que da muerte. Y eso me pune. ¡Hazgo! ¡Pero se han puesto! ¡Talmánate! ¡Despite eso! ¡Combleta resolvido! Activate el Mundo de combate ¡Ah! ¡Aquí vamos! ¡Aquí ahora! ¡Ah! ¿Cómo es esto? ¡Tiene que llevarte a la caja! ¡Aquí vamos! ¡Tiene que llevarte! ¡Tiene que llevarte a la caja! ¡Ah! ¡Hombre el beso! ¡Oh, sí! Los cofres voy a seguir encontrándolos Se puede ir esquivando combatitos... ¡Oh, aquí hay 3 de 4! ¡Madre mía! Un poquito mal repartido el mundo, ¿no? Perfecto Todo esto En fin De trabajo ahora No, no. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Hombre el beso! ¡Tiene que llevarte más! ¡Aquí va a�! ¡Aquí va! ¡Claranza! Va bien, va bien. Por favor, vas allá. Acordido. Va bien. Va bien. Otra vez esto. Voy ahora. Aquí vamos. ¿Qué es esto? Aquí vamos. Esto lo hará. Y esta misión bastante sencilla. Ha ido rápido, ha ido bien. Además he podido comprobar lo del... Joder, lo de... Que ahora tengo infinito de esto. Lo cual renta bastante. Vamos a guardar. Con esto ya acabaríamos la última misión de esta última tanda. Vale. Y ya. Después de esta misión entraríamos en las últimas seis. Se supone. A lo mejor son más de seis, no lo sé. Se supone. Se supone. Se supone. Se supone. Esto. Se supone. En todo caso. Yo estuve leyendo objetos tal, no sé cómo se consiguen porque no me acuerdo. Supongo que por aquí también. Hay un objeto que es como una armadura. Que te añade varios efectos de los que ya quiero. Y de los que ya tengo. Tipo el de 99.000 de daño. O el de 99.000 de vida. Entonces, sería un objeto y ahorraría un espacio que estoy perdiendo ahora mismo para... Porque son dos objetos distintos lo que yo tengo para poder hacer ese efecto. Eh... En serio voy a tener que bifurcarme tanto. Activate en el modo de combate. Así que veremos si me aparece pronto el objeto o no. Aquí vamos. También hay un objeto con un enemigo concreto que te pide que hagas cosas. Tipo es un enemigo que si le atacas mal huye. Si le atacas bien te da como el objeto. Y te pide que en plan de usa no sé qué ataque. Usa no sé qué. Y está guay hasta cierto punto porque me pedía un ataque que de hecho no tenía. ¿Bloqueo o bloqueo? ¿En serio? ¿Y tú también me lo bloqueas? A ver. A ver. Te voy a dejar de atacar por favor. No me lo bloquea pero le quita muy poco. A ver si se le pasa ya esta mierda que me ha hecho. O sea que se ha hecho mejor dicho. ¿Bloqueo? 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 ¿De qué? ¿Bloqueo? Venga. Ya se pone también el de magia otra vez. En fin. Un poquito de caguevos el enemigo este la verdad. Dejame andar que te haga mi artema y luego tomate sentido si quieres. Es así. Nos tornamos. No. No se vea. No se vea. No se vea. Hay otros dos cofes, por ejemplo. No se vea. No se vea. No se vea. ¿Qué tal esto? Hay dos cofres antes del objetivo de la misión, vale. Y los cuatro cofres estarán por aquí perdidos. Ponte tú a encontrarlos. Ahí hay uno, perfecto. Así ya no están perfectos, a ver, a ver. No, defensa no me apoya. No, déjame en paz. ¿Me van a matar? ¿En serio? Me ha metido en muerte una cebolleta. ¿En qué mundo? Es casi posible. Le doy una. Resiliencia, leo. Harto amigo, explosivo. Muerto. He hecho ya esa mierda, ¿verdad? Ahí está, sí. Claro que se lo ha hecho. Venga, Artema. Yo también te hago Artema. Ahí está. Poquito a poco, ¿eh? No, energía no me puedes hacer. No puedes hacer cosas que me quiten el castero. Busco a la intensación, hay. Limpio al esquivo. Ahí está, venga. Yo también tengo inmunidad. Venga, jode. ¡Hey! ¡Hey! ¡Zone! ¿Entonces no tienes problema bombar esta ciudad? Porque tengo un gran problema con ella. Toda la evidencia de mis conductas debe ser erasada. Como turco, tengo que reforzar la política de compañía. Esa excusa de nuevo. ¿Es el final? ¡Sí! ¡Ahí está! Venga, nos faltan tres cofres más, sin contar este. Ahí va a haber una bifurcación un poquito tonta, pero bueno. ¡A ver! ¿Cómo está el final? ¿Cómo está el final? ¿Cómo está el final de mierda? Te fijo, ¿eh? Te fijo lo que digo para que no hagas nada. Está muerto. Hazlo. ¿Cómo está el final de mierda? ¡Venga! ¡Venga! ¡Hació! ¡A ver con esto! ¡Como eso! ¡Bien, un rojo! ¡Bien, un rojo! ¡Todo te queda! ¡A para en Instagram! ¡A para en Instagram! Aquí hay un cofre. Vale, faltan dos más. ¿Aquí habrá alguno? Ahí hay uno, ya lo estoy viendo. No, no empieces poniéndote defensa. Por favor. Basta ya. Vale, el 100% me ha dejado. Casi me mata. En fin, ahí no puedo hacer nada de momento. Venga, va, esto sí. Sí, sí, sí. Nos sincronizamos bien, más o menos. Ahí ahora. Ahí está. Lo he intentado. Lo he intentado, pero no le ha dado tiempo. Me he puesto un cofre. ¿Estará aquí? Yo creo que no, porque si no, no tendría sentido. Pues sí que está aquí. A jugar con tu mente, claro. Porque ponen otro camino para que te pinches. No, tiene que estar por ahí, que hay muchos caminos sin explorar. Y no. Buscan engañarte. Venga, va, voy a darme un poquito de prisa, porque yo tengo la sensación de que cuando me pase esta misión, sí que llegamos al 98%. Es una cosa que acabas descubriendo de jugar un poco, que si tú pasas por ciertas zonas, se triguean encuentros aleatorios, pero si vas por el borde, vas como esquivando, y por algún motivo en el borde no afecta. Venga, las cebolletas estas. Venga, las cebolletas estas. Venga, las cebolletas estas. Me mató una, me metió a muerte una cebolleta, tío. ¿En qué momento? Venga, una menos. Venga, venga, venga. Ahí está muerta. Ahí está. Venga, venga. Venga, venga. 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 No ha ido mal, eh. Mega fulgor. Eso es un... Una... ¿Cómo se llaman estas cosas? Una materia. Que aumente las probabilidades de que salga Mega fulgor en la ruleta. Que es un drag especial de... De invocaciones. Y 98% Ahí está Y ahora aquí Aquí empiezan cosillas Me quedan 6 misiones Efectivamente 9 cofres, tío No se acaban, ¿eh? Que sin vivir Pero ojo, 98% ya Es decir, que con esas 6 misiones acabaríamos Y en la última sí que debería estar el super megaboss secreto este Que tiene que ser super imposible Porque había no sé cuántos videos, guías y movidas Que no he visto nada de eso No sé qué ataques hace ¿Gusanos? ¿En serio? ¡Tiene un cactilio! Bueno, es un cactilión ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Me lento muy poco, amigo! ¡Poquísimo, eh! ¡Cactilton! ¿Y tiene 393.000 equipos de vida? ¡Para allá! Para cargarme ese tío tendría que meterle más de tres ataques seguidos que le quitasen 99.999. ¡Aquí ahora! ¿Qué es el cofre ahí? ¿Cómo jodí yo? Antes del boss. Madre tu, pero se me va a pasar enorme. Bueno, al menos tengo ya visualizado un cofre. Venga, aquí hay otro. Ahí al fondo hay otro. Vale, perfecto. Aquí debería haber alguno. Ahí está. Activando el modo combate. A ver, puedo probar con un Artema. A ver si con eso... No, no, no. Si ha turdido, esto puede meter muerte. Ahí está. Nos metemos muro. Para aguantar. Y ahora... Matar cebolletas. Aquí vamos. Vale, hemos podido. Perfecto. A ver... Artem, ¿cuándo te metes, eh, amigo? Bueno, si me dejas hacer lo mejor, eh, Cactileon. Gracias. Me mataba ahí todo. Me va a matar un cactus. Oh, sí. Versoble. Pero si quería hacer era el tema. En fin... Aquí no hay nada, vale. No faltan seis cofres. Vale, vale, vale. Aquí hay uno seguro porque lo he visto antes. Ese. Enemigos. Sí. Activando el modo combate. ¿Más de esto? Venga, va. Por favor, vas allá. ¿Por qué? Lo de que te metan muerte de una... ...es un poquito feo. Pero esto no hace energía, ¿eh? Si activo energía... ¡Uf! 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 Venga, va. A ver si puedo hacer artema. A ver, a ver... No. ¡Pues sí! ¡1300 nada más! ¿En serio? Mira, huye tú porque yo paso. Bueno, voy a pegarle hasta que se aburra. También pueden salirme algo en la ruleta decente y subir de nivel o yo que sé. Pero claro, como al fin y al cabo las ruletas son un poco aleatorias. Tiene hasta que ver, voy a limpiarla. No, no, no. Tiene que ver si es posible y no hay problemas de ayer. Compartar un poco de ayer. No, no, no. No, 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 no. ¿Para qué? Se puga, venga, va, tío. Cinco cofres más, a ver qué tal. Estoy viendo ya uno, perfecto. Cuatro cofres más. Aquí también me voy a poner un cactillo, en serio. Un cactillo de estos. Uf, no. Paralisis, no. ¡Aquí! ¡Aquí ahora! ¡Mira eso! ¿Qué tal? ¡Mira esto! ¡Mira a matar ahí todo! ¡Mira esto! Eso, que se pire, por favor. ¡Mira esto! ¡Oh, sí! Hombre, antes del boss tiene que estar, obviamente, pero me refiero a la zona del boss, claro. Si no huyes tú, huyo yo. Vale, si hay que aquí, sí o sí. Por favor, hasta allá. No, me va a matar. Me ha hecho muerte. No, no me ha hecho muerte, me ha matado. A ver, a ver, vamos a intentar hacerlo así. Y aquí esto. Y aquí esto. Vamos para atrás. Me tienen fortuna, por favor. Uf, uf, dios. Vale. Me van a hacer esto. Me renta porque me mete más probabilidades de que me salgan las ruletas cosas buenas. Puedes hacerlo, Zap. ¡Sí! ¡Estoy en fuego ahora! De hecho, me meto todos críticos, ¿no? Sí, lo mismo me renta también esto, ¿eh? No sé si me da tiempo para cargarme el bicho este, pero lo mismo sí. A ver... No me meto todos críticos, no ha sido esa suerte. Bueno, mira. ¿Ten que Rock management niavour? Un gran esencia. Pues eso. Pues eso. Peque, gracias. Ejero mal... Pues siento, hacemos что-ade. Así que nos fuimos. Ya tenemos... Creo que Sammy lo ha ayudado... landscape2, pero sí que la bruja está bien. Saben un gran esencia. Un gran enero para saber que suba, se tratará bitter ahí. Tipo, ¿no se va a saltar otra vez el combate al acercarme? No, vale, perfecto. Nos queda un cofre y debería estar tipo... Ah, está aquí. Vale, perfecto. Ah, mira, no hay castillo. No lo hay. No, hemos ganado. No, no hemos ganado. No. Me ha hecho un muerte. Vamos a ver. A ver. Si meto... Fue esto. Perfe, déjame, déjame, déjame... A ver, que voy a estar muerta. A ver, espera si me mete la curación esta guapa de Aeris. Ah, no, mira, una invocación. Venga, a ver si sabe. Perfecto, ha salido. Así veis algo nuevo también. ¡Oh, sí! Vale, ¿dónde estamos? Ah, aquí está el cofre. Aquí estáis viendo lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Que el enemigo, el boss de este nivel es un cactillón. Preparaos porque es posible que de aquí a que cabe el streaming, estemos solamente en este combate. ¡Tres! Que no puedo, ¿eh? Que no puedo, que es físicamente imposible que me pase esta misión. Bueno, tengo cosas muy buenas en la ruleta. Bueno, tengo cosas muy buenas en la ruleta. Y ni eso lo tengo claro, la verdad. A ver, venga, ¿por qué habéis en nivel 3? Venga. A ver, venga, ¿por qué habéis en nivel 3? Venga. Me da a mí que no, ¿eh? Mira, a mil y pico le he metido a cada una. ¿Dónde están... cosas? ¡Uh, he subido de nivel! Eso sí me reta. Venga, va. Tres mil y pico. Tres mil y pico. Tres mil y pico. no me pico. No. Tres mil y pico. Si hubiese la cosa esta, que siempre me meto golpe crítico, pues a mí me ayudaría, pero... oye... ¿Qué es esto? ¡Para eso! ¡Para ahora! ¡Aquí vamos! No sé qué haces. 6 mil y pico de críticos. ¡Eso está guapo! ¡Bloqueo, bloqueo! A ver... Eso está muy guapo. ¡Aquí vamos! ¡Nos he llevado a una pinta! ¡Aquí vamos! ¡Esto lo hará! Está pasando mal, ¿eh? Pues tengo que empezar el combate otra vez, de cero. Perfecto. A ver, ponemos esto. No, y no he subido de nivel. He perdido el subir de nivel. Todo mal, ¿eh? Me da igual repetir el combate, ¿vale? Pero subir de nivel, eso sí que es aleatorio, prácticamente. Es como una ruleta. Tiene que salirte de 7 a 7 a 7. Y creo que primero tiene que salirte como un... Las tres personas iguales, en plan, tienen que salirte de 7 a 7 a 7. O sea, eso sí que me raya porque es como aleatorio. Y tiene más probabilidades cuanta más experiencia tengas, pero como que... La experiencia no indica precisamente... O sea, obligatoriamente... Que cuanta más experiencia más niveles subes. No, no. Que cuanta más experiencia tienes más fácil de subir de nivel, pero sigue siendo como aleatorio. Es decir, a lo mejor una persona que ha hecho exactamente lo mismo que yo en el juego... Y ha llegado a este punto... En vez de estar al nivel 88 como estoy yo, está al nivel 90 y pico, o a lo mejor está al 70 y algo. O menos. Sí, sí, dame suerte, por favor. Cisney, ahí está. Oh, Cisney. ¿Qué tal de la cena de la noche? Lo siento, tengo trabajo. Solo me dijeron... Hmm... Muy malo. ¿Quieres hablar con tu boss? No recomiendo eso. Mi boss puede ser bastante asombroso. Calabaza. Calabaza. Creo que es la primera vez que veo ese vídeo, eh. Calabaza es a Zack. Vale, lo bueno es que ahora me va a poner el OMD en supremo. Que es como... Porque hay muchísimas por decirles de que vayan saliendo ruletas favorables de mí. Y eso me renta quizá para volver a subir de nivel, que estaría guay. Y quizá también para que me salgan más ataques y poder hacer algo a estos señores. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo es que estas materias nos permiten usar la magia? No lo sabes. ¿Y te llamas un soldado? Dentro de cada materia hay un conocimiento que se posee por los antiguos. El conocimiento para controlar el poder de este planeta. Es este conocimiento que nos conecta a este planeta y le llama la magia. Así que sí. Vale, bien. ¿Veis? Nos han dado otro... Otra ruleta favorable. Me parece difícil como lo ha dado ahí, eh. Ojo. Yo lo que quiero es... No morir para empezar y subir el nivel. Se nota que está el OMD a la tope. Casi seguidos hay tres... Tres ruletas. Se quita muy poco la bocabipsis, eh. Lunch puede ir a meter en eloko en el otro. Es de que es de fin. ¿Qué pasa ahí? Esto no. Es bien. Esa es la mía, ahora me curo un poquito para no ir apurado. Esto se va a hacer. Te he tomado una caja. Ahora. Haz eso. ¿Qué es esto? Te he tomado una caja. ¿Qué es esto? Haz eso. Aquí vamos. ¡Vamos ahora! Esto va a hacer. ¡Estás en la caja ahora! Podría subir de nivel. Además, me conviene porque también me suben las estadísticas. Estás en la caja. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo siento este video, tío. Lo siento. Me dais como un tic. Ojo, invocación. Dame algo bueno. Te he tomado y trae las grandes armas. Por favor. Ya veréis este feo de ataque y cuánto le va a quitar a estos. Pues una mierda seguro. Vais a verlo, ¿eh? Es que voy a destruir el puto planeta en plan Dragon Ball. Y veréis que le quita en plan 1000. ¡Hostia! Me la ha quitado bastante. Me ha cerrado la boca. Perfecto. O sea, 65000. Así de gusto, ¿eh? ¡Haz! 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 ¡Bueno ahora! ¡Heard! ¡Gracias! ¡Pues a sentir el favorito! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Pero que me salgan un poco más de la buena! ¡Esto lo hará! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Para ahora! ¡Para esσelar el piso! ¡Aquí vamos! ¡Qué giganteo que se acabó la música! ¡Perfecto! ¡Bienvenido! 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 ¡Gracias! ¡Bienvenido! 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 Parece que se iba a jugar uno. Tiene la alegría. ¿Vende? Como los bosses de este nivel. No se pueden jugar. Es un canteo, es lo poco que les quito. Me aturde de gratis. Me va a matar. Me va a matar y... ¡No, no, no! ¡Por tu vida! ¡Tío! Es imposible, tío. Hace lo siguiente. Cola de Fénix. Si muero, revivo. Así que a tope. Tío, usarla justo antes de no haber dado tiempo. Pues mira que le había quitado, tío, con el ataque de antes. Y nada. Por ahora. ¿Qué es esto? Te he llevado a caer. No sé, me mataría ahí todo yo, por tonto. No sé, me mataría ahí todo yo, por tonto. Lo que haría. ¿Qué va a hacer? Tengo una de nivel uno, nada más. Tengo una de nivel uno. Tengo que dejar el vídeo, que siempre lo salto. Tengo una de nivel uno, nada más. ¿Tengo una de nivel uno. No, no si puedo ayudarlo. Bueno, podría haber sido peor. ¡Aquí ahora! ¡Aquí ahora! ¡Aquí ahora! ¡Aquí vamos! ¡Aquí ahora! ¡Aquí vamos! ¡Aquí eso! ¡Esto lo hará! ¡Te he subido de nivel! ¡Aquí vamos! ¡Vamos a meter más daño a este pichu! ¡No! 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 ¡Madre mía! ¡Va! ¡Claude! ¡Aquí! ¡Aquí vamos! ¡No! ¡Vamos con este ataque! ¡Aquí va a mierda! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Te he tomado de lado! ¡Aquí no! Pero bueno de hecho habéis visto como se mantiene que es una lotería que hemos subido de nivel antes En la última vez no, y eso que en el combate ha durado mucho más Y ahora relativamente pronto en el combate hemos subido de nivel Vale, poquito a poco vamos Está avanzando Pasito a pasito 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 Se me acaba el escudo Un poco por favor La ruleta no se me está ayudando mucho Pasito a pasito 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 He quitado poquísimo, pero bueno. Me quedo al nivel 90, yo contento. Pero no. Por favor, por favor. Estoy muy gafo, si capaz fue esto. Venga, va. Te he llevado a caer. ¿Qué es esto? ¡Esto! Esto lo hará. Aquí vamos. Creo que tengo los tres captiles por encima de los 200.000 de vida. Esto lo hará. Aquí vamos. Cuidado. Ponte en muro, por favor. Vale, cuido es otra vez. No, parece que queda como الخ. Hace yo. Casi casi. Chica. Apaguamos. De momento. ¡ patience! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Esto hará! ¡Ahora! 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 ¡Esto hará! ¡Ahora! En realidad eres tú de Dark Souls, ¿eh? Y dificultad y movidas. Es que estos bichos son imposibles, son unos... ¡Venga, va! ¡Oxta corte! ¡Vamos allá! ¡No me doy tiempo a volver a atacarme! ¡Por favor! Concentrate. ¡Lo siento! A ver, no está mal. Podría meterle mucho más, ¿no? Pero bueno. Tiene un pequeño avance. ¡Vamos a ver la luz al final del tumor, chavales! ¿Qué es esto? ¡Ahora! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ya tenemos uno que ha bajado de los 100.000, ¿eh? Ha bajado de los 100.000 de vida, tío. Eso es increíble. ¡Aquí! ¡Aquí ahora! ¡Aquí esto! ¡Puedes bajar! ¡Aquí esto! O sea, 14.000 no, 240.000. Ojalá fuesen 14.000 de vida. ¿Por qué me haces esto? Gente, digo, que se quite la música es una mierda. Bueno, puedes entenderlo, tipo, bueno, se acaba el bucle. Pero tampoco ha sido un combate tan largo, creo yo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Cúrate un poquito también, que es importante. ¡Aquí! ¿Cómo es esto? ¡Aquí esto! No, no, no. No, no. ¡Aquí ahora! 56.000. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta eso! ¡Vamos! ¡Citra! ¡Hasta eso! ¡Hasta! ¡Vamos... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Ahora! ¡Puedes hacerlo, Zap! ¡Ahora! ¡Criticos! ¡Perfecto! Vale, con lo cerca me tocas el doble. No, pero no me aturdáis, cabrones. ¡Venga ya! Menos mal que me he puesto la cola de Fenix. ¿Llego a morir en este punto del juego? De la partida, vamos. Me pego un tiro. De hecho, voy a usar otra ahora mismo, eh. Paso. Paso de morir. Vamos hasta allá. Me han quitado lo de los críticos. Eso sí que me jode, eh. Vale, 31.000. Se puede. Paso de morir. Paso de morir. Hasta la vez. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, fuera de aquí. No, no. No, fuera de aquí. No, no, fuera de aquí. Aquí le quedan 10.000. Aquí le quedan 10.000. Aquí ha cambiado de objetivo. Uno menos. Uno menos, chavales. No! Menos más que usar la cola de fénix. Qué miedo. Se me tiró aquí 15 minutos de combate o más, eh. Va a morir ahora, sí. Me he rayado, pensaba que no tenía cola de fénix. Te he llevado a caer. Ahora. Por favor, va a subir. Por favor, va a subir. Bueno, algo he hecho ahí. 9.000, eh. ¿Qué han subido a 9.000, en serio? No, 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 no. Voy a llegar aquí. 9.000, eh. Quedancha. Como esto? No, 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 no. Dios, dios, dios. Ah sí, sí, solo queda uno. Tengo miedo, chavales. Lo difícil ya está hecho, pero... Qué estrés, tío. Es que he muerto... He muerto muchas veces, ¿eh? Solo le he quitado 2.000. Tres ataques, dos ataques. Menos mal que tenía la cola de Fenix. Habéis visto lo que ha pasado. Tres ataques, dos ataques. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es que ya tengo miedo. Encima hay siete cofres aquí. Qué estrés, chaval. Se nota que son diez estrellas de dificultad, ¿eh? Venga, lo acepto. Vamos a intentarlo. Me cago en todo, tío. Misión de antes. ¿Este mapa qué es? Por favor. A ver qué me sale aquí. Vale, estas cosas son unas mierdas. A ver, ahora. Los cargo fácil, ¿eh? Esto lo hará. No me preocupa. En comparación con lo de antes es todo fácil. Pero claro, lo que me raya a mí es que va a ser el boss de este sitio. Activa en el modo de combat. Easy. ¿Esos son inmunes a la magia? Sí, son inmunes a la magia, pero no a... ... ... ... ... ... ... Oh, sí. Ahí vamos. Esos tíos difíciles de matarnos. Pero no sé qué me han dicho, que me han dejado a uno de vida. No está los cofres, por favor. Vale. Al menos vamos más o menos rápido. Vale, hay que tirar para arriba, pero yo no voy a tirar... Oh sí, tengo que cofres el carro. Para que luego tengas que volver aquí y que nos hagan más enemigos. Pero bueno, vale. Es como está la posibilidad de que suba de nivel, y quiero el nivel, obviamente. Pues no está demasiado hacer esas cosas. Habéis visto lo que estaría en la ruleta. O sea, las veces que he girado la ruleta en el combate de antes. Eso le ha salido un nivel. Ay, perdonad. Yo soy alérgico a los... ...cactillones estos. Activando el modo de combate. Entonces... Hay veces... ...que he subido dos o tres niveles seguidos. Y otras veces, pues eso, que cuesta un huevo subir un huevo. ¡Tienes desplazado! ¡Completo resolvido! ¡Vamos! ¡Oh sí! ¡No, no, no! ¡Oh, ya sé lo que eres tú! El Rey Tomberi. Activando el modo de combate. ¡Para ahora! ¡No! ¡¿Cómo de esto?! ¡Para ahora! ¡¿Has pasado o no! ¡Para ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Me he metido no ser! ¡Volvete! ¡Vamos! i 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